Muy buenas chicos, muy buenas chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy JA y atentos porque gracias a la retrocompatibilidad nos llega Call of Duty Black Ops 2 Sí, todos aquellos que tengan de antigua generación de Equipo 360 el Black Ops 2 podréis disfrutarlo en Equipo 1 gracias a su retrocompatibilidad Así que Mayor Nelson y Phil Spencer en sus cuentas oficiales de Twitter acaban de comunicar de que ya tenemos uno de los juegos más esperados por la comunidad para poder jugar en nuestra Equipo 1 Sin duda alguna es una gran noticia de los que muchos estábamos esperando y para mí sinceramente es el juego, mi juego favorito de antigua generación sin contar los Modern Warfare, sobre todo el 2 y el 3 que me gustaron mucho pero es que este es una auténtica maravilla de juego online Así que chicos, si tenéis en vuestra Equipo 360 el Black Ops 2 o en vuestra One para jugar, ya podéis hacer uso de ello Así que una gran noticia, la verdad que la comunidad estaba desesperada porque este juego llegara y ya solo queda saber cuándo llegará al Modern Warfare 2 y el 3 Lo que está claro es que este juego ya no sé yo si lo sacarán remasterizado como se estaba rumoreando Yo creo que ya no, ya no va a salir remasterizado Pero bueno, son unas noticias espléndidas Y señores, a darle caña, a darle duro Y vamos a ver porque todos los juegos que salen retrocompatibles en la versión de Equipo 1 van ganando su calidad gráfica gana e incluso va muchísimo mejor en tema de online Así que vamos a ver, vamos a probar y ya os contaremos Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y a darle caña Nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!